MonsterDroid y pues agarré unas cuantas si la tuya no sale no te preocupes porque estaremos haciendo más videos si a ustedes les gusta esto si les gusta la dinámica dejen su like si quieren ver esto un video cada semana respondiendo preguntas agarré las más que pude pero realmente si fueron bastantes y tampoco quiero que el video dure como que 3 horas ni nada por el estilo así que ustedes quiero que me comenten pues si quieren que continúen dejen su like y también quiero que comenten la duración de futuros videos como este para quienes pues les gusten hay gente que me comentó en el video pasado que les gustaban pues extremadamente largos hay gente que dice que de menos de 5 minutos realmente hay preguntas que si requieren su tiempo entonces vamos a ver cuanto dura este apenas va a comenzar a grabar así que comenzamos con la primera pregunta por acá tenemos a Subnation22 que dice ¿puedo hacer la primera pregunta? claro que si compañero ya lo fuiste y continuamos con la siguiente pregunta que es de Iván que dice ¿recuerdas a Criban? claro que si de hecho muy buena época aquella este de hecho no he sabido que ha sido de Cris no supe que fue de ella ya no la he visto en Twitter ni nada pero igual si esta viendo esto Cris un saludote y continuamos con la siguiente pregunta de Alexis Z que dice ¿que fue lo que te inspiró a ser youtuber? y tener 10 años pronto 11 otra cosa gracias por informarnos bien papu bueno mi canal tiene creo que 9 años va para 10 en junio y que me inspiró pues simplemente compartir juegos saben es algo que me ha encantado siempre juegos de celular porque para mi siempre ha sido muy práctico jugar en tu celular desde los juegos Java desde esa época mis primeros videos eran de juegos Java eso era muy impresionante gente en aquella época era como magia no era como brujería entonces para mi era como que wow que chido voy a compartir esos juegos los descargaba de foros en inglés entonces yo por eso mis videos vi en inglés y este compartía juegos Java paquetes de juegos Java con mis amigos a mis amigos les instalaba juegos en la secundaria en la prepa y siempre todo el mundo me buscaba mis primos mis amigos me buscaban para que les instalara juegos porque ya saben que era como que no se la biblioteca de juegos de celular porque tenía bastantes entonces era como que lo que siempre me ha gustado y hasta la fecha lo seguimos haciendo pero con Android así que yo feliz de la vida y pues ya merito 10 años en junio si es un largo tiempo pero pues aquí vamos lentos como tortuguitas pero pues aquí vamos ¿no? y bueno continuamos con Alex Gamelex creo que así se pronuncia que dice Monster si tuvieras que elegir ser Seiya Goku ¿cuál eliges? pues sería Goku si tuviera que elegir entre los dos Goku y quien gana Goku contra Seiya pues digo que Goku también porque el nombre de MonsterDroid porque soy Monster y porque el canal es de Android videos en YouTube pues básicamente cuando sale algo interesante y nuevo me gusta compartirlo con ustedes algo que me llame la atención siempre ha sido mi pues mi ideal compartir cosas que digo oh está chido lo voy a compartir y lo subo y cosas que me gustan pues lo que les traigo es lo que me motiva dice 5 ¿nos quieres? claro que sí compas a todos ustedes obviamente si son buena onda yo como me traten trato si me tratas con insultos pues obviamente no pero si me tratas bien pues obviamente pues me vas a caer bien digo es la ley de la vida como me tratan trato y vamos a continuar con una siguiente pregunta que es de Andrés Chapa ¿cuánto tiempo le dedicas a un video? dice por acá pues depende si es un gameplay normal así o sea un juego mostrando un juego como pues una partida o dos pues me tardo como en la edición no mucho realmente como media hora o una hora cortando errores más que nada porque siempre desde tiene como un año para acá que me he vuelto muy meticuloso con eso corto todos los errores o sea cada rato por ejemplo estoy como de que o estoy como de tosiendo o me equivoco o me quedo callado por cinco minutos todo eso lo trato de cortar para que el gameplay sea más dinámico en el caso por ejemplo cuando traigo gameplay de algún battle royale corto las partes donde estoy nada más looteando en silencio para que ustedes no se aburran entonces eso si a veces toma un poquito de tiempo me tardo como media hora una hora en un video básico sin edición cuando le meto más edición como que ya los zooms los memes los sonidillos todas esas cosas raras este si me tardo un poquito más como unas tres horas más o menos y ya si el video es de noticias ahí me tardo más aunque no lo crean si me tardo más con eso son los que más tiempo me toman porque tengo que grabar todos los gameplays que voy a poner si son juegos nuevos tengo que descargar el juego esperar a que se descale el juego grabar el gameplay grabar partidas sacar los mejores momentos cortar los mejores momentos luego grabar lo que digo en el video y luego cortar los errores de eso y luego hacer que todo concuerde poner cierta parte donde estoy hablando de tal cosa poner el juego ahí entonces si los de noticias me toman más tiempo también el intro tengo que estar viendo justo el momento en el cual hace la animación entonces cuando hace la animación tengo que poner el clip exactamente donde tiene que ir porque si no se ve mal entonces tengo que estar constantemente los de noticias son los que si me toman como unas seis horas a veces siete horas en los que descargo juegos hago gameplay si luego edito si los de noticias son los más largos pero si es un video normal así pues de los de siempre me tardo como media hora y por acá pregunta el tío xerox quien es tu poke waifu favorita y pues bueno de las niñas que acompañaban a ash mi favorita era mei sus pokemon me encantan y todo todo ella es muy muy chido entonces mei es mi favorita y este de los pokemon o sea de los que parecen waifus pues estoy entre bryxian y guardowa entre esos dos si es que esa era la pregunta porque hay gente que luego lo pregunta en poke waifu de que que pokemon o que niña entonces respondo las dos y por acá vamos a ver dice de panda saludos a de panda 2k dice tengo dos simples preguntas para ti tío monst y me quieres claro que si compañero te recuerdo muy bien por ahí siempre en twitter andas muy activo dice te consideras el mejor youtuber porque para mi lo eres eres un youtuber muy humilde y cercano a sus subs te preocupas por nosotros siempre la neta eres el mejor pues bueno considerarme el mejor no la neta no hay muchísimos mejores o sea hay gente muchísimo mejor que yo hay gente que edita muchísimo mejor hay gente que sube muchísimos mejores videos hay gente que habla mucho mejor hay gente que tiene pues muchísimo ahora si que alcance muchísimos suscriptores hay mucha gente que en general hace mejor contenido yo lo se yo estoy consciente de eso yo se que me falta muchísimo por mejorar realmente como youtuber siento que no voy ni a la mitad del camino realmente me falta mucho por aprender me falta mucho por mejorar y no no me considero el mejor pero pues hago lo posible para ir tratando de de mejorar yo día con día el contenido tratar de pues si hacer mejores cosas cada vez he intentado elevar un poquito eso pero realmente no no me considero el mejor pero bueno por acá dice jisomi susukae dice que paso con los videos de minecraft p recuerdos de sectores con shader y mi piedra explotada cuando solo veo el video pues bueno en los videos de minecraft p la neta les he comentado en varios videos no lo he comentado ya como unos 20 videos pero a lo mejor él no vio estos pues este no he subido minecraft p porque realmente no hay cosas que me llamen la atención no hay shaders chidos que me llaman la atención no hay mapas chidos que me llaman la atención no hay así como cosas nuevas en minecraft que me motiven a subirlo entonces realmente si no hay algo como interesante pues no lo subo realmente tengo que subir algo que me gusta es mi ley de la vida entonces pues si es más que nada por eso ahí por acá dice hero gamer antes que subieras información y demás que subieras en tu canal saludos a hero gamer pues lo mismo juegos de celular saludos dice guido ari tienes plan a hacer una serie algún juego volver a subir más videos en canal de pc bueno saludos a guido ari pues series si tengo planeado hacer series de switch en mi canal de monster droid tv voy a pasarme por ahí algunos juegos que tengo en mi switch los quiero jugar con ustedes en serie en directo entonces si voy a hacer series en ese canal en el canal principal no se realmente acá en el canal principal las series no se les apoya mucho entonces será como que mucho tiempo invertido y la gente pues no les apoyaría entonces en el canal de pc si pienso subir videos claro que si compa ahorita he estado muy ocupado también por eso no he subido videos a los demás canales pero si pienso retomar mi canal de pc pronto por acá dice victor de urrutia que te motiva a seguir subiendo videos frecuentemente o si tienes trabajo formal y aparte tus videos no reciben el apoyo que merecen o sea te esfuerzas mucho pero recibes poco apoyo a comparación de otros no malentiendas saludos desde el salvador pues que me motiva a seguir subiendo videos pues más que nada ustedes porque sé que hay gente que está ahí que se suscribió y que está pues esperando contenido mío entonces hay gente como que obviamente pues creyó en mí se suscribe y están ahí por mí entonces si hay gente que obviamente vale muchísimo la pena y no los quiero como que abandonar de esa manera entonces por eso sigo subiendo videos a pesar de que pues como dice acá victor no tienen el apoyo que merecen pues si realmente he notado eso mi canal siempre ha sido así siempre 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 estaba en esa situación porque este pues si hay así pasa o sea hoy en día el contenido que tiene apoyo es muy diferente al mío entonces yo ya me acostumbré ya lidio con eso todos los días pues ya ni modo realmente si casi no tengo vistas pero pues no pasa nada gente acá seguimos y pues nada es como una enseñanza que les quiero dejar a ustedes de que siempre sigan adelante independientemente de los números y eso pues traten de seguir adelante y pues por acá dice Rockman Lucario 0 ¿qué juegos anunciados esperas? yo espero el Smash para Switch pues el Smash obviamente si necesito que salga urgentemente para jugar por allá en el canal de MonsterDoyTV y también si es que sale uno de Pokémon para Switch pronto ojalá lo estoy esperando con muchas ansias y uno de Kino Fighter que se llama Kino Fighter All Star Girls algo así es uno como de Kino Fighter pero con puras mujeres también se lo estoy esperando bastante por acá dice Derpijeman ¿has pensado en subir videos probando juegos haciendo noticias como en Android pero en PC? sí lo he pensado muchísimo gente pero el tiempo el tiempo se detalla muy apenas puedo subir el canal principal videos y no me da tiempo para los demás canales pero si ya en un futuro tengo más tiempo si lo pienso hacer me gustaría bastante eso saludos por acá Ariel Droy ¿por qué no son los juegos de terror? están chidos últimamente creo que no han salido salidos juegos nuevos así que estén súper chidos el último que subí fue el de Reporter 2 con mi cara y todo el asunto y de ahí en fuera creo que no han salido nuevos así que me llaman atención pero si sale uno nuevo obviamente lo voy a subir y este pues también porque YouTube se pone muy fresa con esto de los juegos de terror luego te los marcan como inapropiados y cosas así pero igual si sale un juego nuevo obviamente acá lo van a tener eso es una tradición del canal por acá Deadpool XX pregunta ¿cuáles son tus juegos favoritos de consola, PC y móvil? bueno de consola elegiría Zelda Breath of the Wild en la Nintendo Switch me enamoró en PC elegiría a Dragon Ball Xenoverse 2 que hasta la fecha estoy viciadísimo con él y en móvil de momento elegiría Play 1 Backgrounds móvil esos tres juegos son los que hasta ahorita bueno o sea hoy en día son los que estoy jugando constantemente que me envician que me encantan y pues sí son esos saludos a Chris Daniel dice ¿cómo se siente ser una persona libre que tiene trabajo casa novia que tiene mucha gente que te ama sin ofender y una duda yo tengo 2.800 subs y ¿qué consejo me darías para todos en general para que le guste ese trabajo de YouTube? pues primero que nada no lo veas como un trabajo tienes que hacerlo con gusto tienes que hacer cosas que te gustan para que no lo veas como un trabajo porque pues al final de cuentas es algo que haces por gusto entonces ¿qué consejo te daría que te diviertas? que siempre te diviertas que siempre subas lo que te llama la atención porque así vas a hacerlo con muchas ganas entonces pues sí vas a subir algo que te llama la atención y que te va a motivar a seguir subiéndolo porque es algo que te gusta hacer y pues eso te aconsejaría que hagas lo que te gusta siempre ¿no? por acá dice AlexZ655 oye Monster ¿tienes una relación amorosa en este momento? pues sí ya casi 8 años y no hablo mucho de eso en mi canal ni en nada porque pues trato de proteger a mis familiares a mis seres queridos de todo esto ya en el pasado intenté y hablé de estas cosas y salió mal mucha gente pues les acosaba los atacaban a mis amigos y a mis seres queridos entonces pues por eso mismo ya no hablo de mi vida privada entonces ya nada más eso como que se queda muy en privado y ya ya no trato de compartir tanto eso para pues evitar ese tipo de detalles ¿no? para proteger a esas personas ¿no? y por acá dice Alex Contreras ¿tienes alguna mascota? sí tengo gatos y muchas gallinas en mi patio tengo como nueve gallinas diez gallinas ya tienen bastantes años mis gallinas están bastante viejitas ya y todavía las tengo porque pues antes hace mucho tiempo vendía huevo entonces este me quedé con las gallinas todavía de todas maneras ya no vendo huevo pero todavía tengo las gallinas entonces sí tengo gallinas y gatos por acá pregunta Brushet o Brushet ¿cuál es tu personaje de anime favorito? ¿me amas? mi personaje de anime favorito es Trunks y claro que sí compañero y por acá dice Victor Razen ya que estamos cerca de poder llegar al millón falta pero está cerca ¿qué te gustaría que tus subs te hagan? me gustaría pues lo que siempre hacen que me encanta que son los dibujos yo los guardo todos es algo que me se me hace súper tierno de hecho también Victor me ha hecho muchos y sí me encanta que me hagan dibujos es lo más es lo más chido del mundo créanme que sí los dibujos las cartitas y eso me llena bastante me hace muy feliz saber que hay personas que me apoyan y que me dibujan esas cosas es como que no sé se siente padre ¿saben? por acá dice Luis Gamer ¿cuánto te mide? ese men no sé men la neta no me lo he medido con unos 40 centímetros tal vez esa mamada no no creo la neta no sé no me lo he medido es extraño por acá pregunta Danik dice ¿harás quedada cuando llegues al millón? si es así tal vez vaya te amo saludos a Danik este ¿haré quedada? posiblemente quién sabe si es que pues nos ponemos de acuerdo es que no sé realmente tendría que ver en dónde cómo y que todo sea seguro y demás es complicado son las quedadas por acá dice Wishito ¿qué ha sido lo más fuerte que te ha pasado siendo youtuber? saludos Papusho pues que hace unos años casi me cierran el canal por varios strikes porque subí videos haciendo retos con mi hermano y este y youtube pues se puso fresa y me dieron strikes en ese video y en otros más mucha gente me los estaba reportando y en esa época pues también tenía haters así extraños entonces pues sí en esa época casi me cierran el canal y tuve que abrir el de MonsterDroidTV porque ya me estaba quedando sin canal y eso fue lo más fuerte porque pues imagínense me estaba quedando sin canal y yo no dice Anthony Apolo ¿cuáles son los juegos que más quisieras que lancen en Android en iOS? saludos desde Ecuador saludos Anthony yo diría que pues algún GTA 4 GTA 5 si lo hacen estaría increíble y también algún juego oficial de Zelda de Nintendo que ya lo van a hacer también pronto espero y lo saque también pronto son los que estoy esperando bastante y también el Dragon Ball Strongest Warrior en inglés también lo espero con muchas ansias porque dice AlexPWP ¿qué esperas suscriptores y amigos? extrañas LP plátanos UR UR pues este ¿qué espero suscriptores? pues básicamente que sigan siendo buena onda que entre ustedes se quieran sean amigos y todos estén buen pedo y de mis amigos pues en la vida real o en YouTube porque en YouTube está complicado hablar de amigos las amistades en YouTube son extrañas diría yo pero en la vida real pues no sé mis amigos son increíbles todo lo que espero de ellos son eso y más y pues de que si extraño LP pues claro que sí fueron buenos tiempos lamentablemente cada quien se fue por su lado pero igual sí extraño bastante esas épocas y por acá la siguiente pregunta es del tío Flemas ¿has pensado hacer un triuncio suculento conmigo el Halo Razer? ok no ¿alguna vez quisiste motivar a tu hermano a subir videos a YouTube o te has peleado con él o le gustan tus videos? un grandísimo saludo desde mi casa pues que mi hermano suba videos en YouTube realmente es todavía muy chico para esas cosas creo yo que todavía pues no estaría listo para todo lo que conlleva esto de YouTube y aparte pues no bueno no he visto como que él tenga ganas de eso ni nada entonces pues está bien me he peleado con él sí varias veces como todos los hermanos cuando se porta mal y demás obviamente me enojo porque luego es bien bien desobediente pero dice ¿le gustan tus videos? sí de hecho sí los ve casi siempre tiene todos juegos que subo y sí 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 se los ve el compadre por acá saludos a José Vicente dice ¿qué sentiste pasar de ser estudiante cuando terminabas la ingeniera a trabajar siendo YouTuber? ¿sentiste un cambio grande? sí bastante por ejemplo antes cuando pues estaba libre libre completamente así todo el tiempo subía como 6 videos al día como 4 o 6 videos al día subía así que fijo mínimo 3 videos subía pero 3 a 6 videos subía y pues en todos los canales subía en todos mis canales diario casi y era la gloria porque pues no tenía mis canales abandonados y ahorita pues ya no tengo tiempo más que subir un video al día a veces a veces dos y pues ya no me da el mismo tiempo que antes de poder estar así como que haciendo tantos videos como yo quisiera y me siento mal a veces porque sí no me gusta abandonar mis canales pequeños a veces como que no quisiera tener no están abandonadas pero no puedo hacer más el tiempo está muy muy corto y también pues se siente esa diferencia en la energía porque antes pues yo dormía más y ahora casi no duermo entonces es más complicado pero igual ahí la llevamos trato de sobrellevar esto es difícil hay gente que pues no sabe y no entiende pero si es un poco complicado hay gente que luego me dice monster porque suenas como ronco o si estuvieras cansado pues eso gente siempre estoy bastante bastante cansado en general pero igual aquí seguimos echándole ganas con ustedes y por acá dice Antronio ¿cuál fue la propia experiencia para mamar que has tenido? ¿cuándo vienes a San Luis? tengo enchiladas pues la conté en un directo creo ¿no? que cuando era niño me jalaron las patas estuvo muy tétrico me tiraron de la cama y pues tenía rasguños en los pies y no había nadie en la casa entonces estuvo bastante macabro eso ¿cuándo voy a San Luis? espero pronto pero ya tengo familia que espero poder visitar y me encanta San Luis la comida de San Luis se pica yo vivía ya 10 años y extraño muchísimo la comida de allá y cada que voy me atasco como cerdo porque la comida es épica en San Luis gente de San Luis dejen su like y comenten para saber y saludos a Cracking que dice esperaba bastante apoyo en el nuevo contenido saludos Crack pues no no esperaba el cambio de contenido que hice no esperaba que le fuera a ir tan bien pero pues si le fue bastante bien a comparación de mis otros videos así que muchas gracias saludos a Foxy a ver tus nudes en inbox ¿cuál es tu nombre favorito? mi nombre favorito y el que es Dragon Ball todas las sagas en general me encantan saludos a Semorrex ¿y si crees que algún día puedas hacer un sorteo? pues ya he hecho muchos en el pasado y lamentablemente eso me trajo muchos suscriptores inactivos o sea gente que nada más se suscribe por el sorteo y después ya no le interesan tus videos ni tú ni nada entonces por eso ya no ya no hago sorteos porque realmente eso daño bastante el canal o sea si gané muchos subs pero inactivos entonces no no les recomiendo que hagan eso mejor que la gente se suscriba porque te quieren porque quieren ver tus videos no porque les vas a regalar cosas creo que es pues no está chido ya lo viví por experiencia propia y pues si la gente se suscribe y todo y ya después que se acaba el sorteo se desaparecen y pues no no está nada padre por acá dice Kevin Oje hola Monsi tengo como año y medio que te sigo y siempre le pregunté ¿cómo es que aprendiste inglés? ¿con cursos o qué? saludos cuando era niño yo estaba en un colegio que se llamaba Colegio Salesiano Carlos Gómez Instituto Salesiano Carlos Gómez en San Luis Potosí y era un colegio pues si como lo dice el nombre de Salesianos y ahí nos obligaban básicamente a hablar inglés yo me acuerdo que pues no podías hablar si no en inglés no te dejaban por ejemplo ir al baño o hacer cosas si no hablabas en inglés al principio más o menos te iban enseñando en primero o segundo ya en tercero cuarto quinto y sexto ya era que tenías que hablarlo y este nos ponían películas totalmente en inglés sin subtítulos nos ponían libros totalmente en inglés audios en inglés aparte cuando era niño jugaba mucho Pokémon en inglés cuando recién salió estaba en inglés este entonces jugaba mucho Pokémon en inglés todos los juegos que jugaba en general en mi Game Boy o en mi Playstation 1 eran en inglés entonces junto con la escuela junto con eso pues yo siempre andaba con mi diccionario y con lo que aprendí en la escuela y palabras que no sabía lo buscaba en el diccionario y así fui aprendiendo pues este palabras oraciones y demás más que nada se lo debería yo diría que a Pokémon fue uno de los principales juegos que me ayudó bastante con el inglés entonces sí más que nada la escuela y el inglés ya para cuando salí de la primaria yo ya sabía inglés y por acá KidDuster preguntarás una serie con subs en Minecraft ¿qué pasó con MonsterCab 2? pues oli todas esas preguntas señores ochetos pues bueno Minecraft les digo ya no hago series porque no tengo tiempo a hacer series ya no me da tiempo para hacer casi nada pero este igual Minecraft ya casi no les digo ya no lo juego ya no me llama tanto la atención nada más lo juego cuando se actualiza para ver las novedades y ya pero entonces ¿qué pasó con MonsterCraft? pues también se canceló por falta de tiempo men a ver por acá dice Ángel si haces una reunión de subs fuera de Tampico ¿en qué estado sería? yo que en Ciudad de México saludos Ángel en Ciudad de México porque allá luego hay eventos y cosas padres y allá tengo amigos youtubers que conozco y me gustaría pues hacerlo una quedada con amigos youtubers en algún evento y que ahí vayan subs estaría muy muy padre así que gente Ciudad de México posiblemente pronto por ahí ande por acá dice iCastplay ¿me amas? claro que sí men por acá dice he vuelto ¿qué celular usas actualmente para hacer tus videos? el OnePlus 3 por acá dice Daniel Luna bueno pues mi pregunta es ¿cómo le haces para ser tan constante con tus videos lidiar con haters y gente que te echa arena? ¿qué life hacks usas? pues ¿cómo ser tan constante y los haters y eso? pues la constancia más que nada pues constantemente salen cosas nuevas que me llaman la atención y obviamente pues me gusta subir entonces eso me motiva y también ustedes ¿no? que hay gente muy chida en el canal y les agradezco todo el apoyo siempre y lidiar con haters pues en sí no son tantos que digamos de los pocos que he llegado a ver pues simplemente se les bloquea y ya no me gusta pues hacerle caso a esa gente simplemente bloqueado y listo dice gente que echa arena pues también se le bloquea ¿qué life hacks usas? pues eso simplemente ustedes me motivan gente son lo máximo y por acá DaikiUW1 pregunta ¿qué game prefieres? ¿PlayerNoneBallgrounds? ¿Puji? ¿o Fortnite? uy 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 la pregunta del millón de dólares gente esta pregunta que pues es demasiado polémica este es que de verdad cada que la que me la preguntan en directo y la he respondido mucha gente no se la cree pero pues mi juego favorito es ya deben saberlo ustedes ¿no? en ambas plataformas ya sea en PC o en móviles mi juego favorito es PlayUnaBallgrounds de verdad es un juegazo muy bueno que ya tengo unos creo que 6 7 meses que lo conocí creo que como 6 meses que lo conocí y la verdad me enamoré del juego la versión de móviles es mi vicio total lo juego todos los días el sistema de controles me encanta y por qué lo escojo en lugar de Fortnite es porque pues ya he jugado ambas versiones Fortnite de PC y Fortnite de celulares y el Fortnite en celulares lo jugué en mi iPad los controles no me gustaron mucho que digamos realmente los controles son muy incómodos y este te puedes acostumbrar con el tiempo pero realmente prefiero los controles de Player este Player móvil y en cuanto a PC pues igual prefiero más como se desenvuelve PlayUnaBallgrounds porque te da esa sensación de adrenalina de miedo en Fortnite es todo como más casual más divertido más colorido y en Player es más como de wey cualquiera puede salir de repente de una piedra y matarte sabes es una adrenalina súper chida y también tiene pues el Player el tema de los accesorios las mirillas todo eso que me encanta puedes mejorar tus armas de una manera muy épica y pues no sé me encanta más también como es el inventario en PlayUnaBallgrounds puedes cargar un millón de cosas y los vehículos o sea realmente prefiero más Player pero Fortnite también lo juego y también es un juego que pues tiene lo suyo es divertido sí pero yo prefiero más Player y pues es mi gusto personal yo sé que mucha gente va a decir pero como Monster si Fortnite es el juego más popular del mundo y todo el mundo lo odio es Fortnite todos los youtubers lo suben sí 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 yo sé que tiene mucho hype y es un juego popular pero realmente no me dejo como que influenciar por la popularidad de un juego sino por cómo se juega y a mí en lo personal son gustos personales una opinión personal cualquiera puede gustarle a cualquier juego pero a mí en lo personal me gusta más Player y por acá pregunta Dova King ¿Cuál de los dos es mejor? ¿PlayUnaBallgrounds o Free Fire Uy 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 otra pregunta salseante el día de hoy pues también esta pregunta la he resuelto en varios directos y mucha gente también no se la cree cuando se las respondo pero en lo personal también prefiero PlayerUnaBallgrounds yo sé que mucha gente dice que Free Fire es el mejor pero pues realmente es cuestión de gustos yo me divierto más en PlayerUnaBallgrounds los controles me gustan más en Player y el realismo de Player me gusta un poquito más en Free Fire también me divierto obviamente porque todavía lo sigo subiendo y lo juego en directos con ustedes pero realmente si me vas a escoger prefiero PlayerUnaBallgrounds y este también Free Fire es muy popular pero realmente este eso no influye en mi opinión personal realmente el juego de Player es increíblemente adictivo la adrenalina que te da es muy buena y pues sí escojo PlayerUnaBallgrounds a ver por acá dice Carlos Manuel ¿Qué juego le darías a tu empeño y por qué? Saludos desde Baja California Sur sobre es morro saludos a Carlos Manuel Tocayo ¿Qué juego le darías a mi empeño? pues ya se lo di casi todo a Breath of the Wild me encanta es una obra de arte Zelda Breath of the Wild es increíble lo amo lo adoro me encanta he hecho unos directos en mi canal de MonsterDroidTV de este juego y me encanta y todavía no me lo acabo pero está increíble y se merece todas las mil horas que le he dedicado no más yo creo que le he jugado como 80 horas pero me encanta saludos por acá a ImmortalPuppet dice ¿Cuándo añadirás noticias de iOS en noticias semanales? ¡Ya hay! de hecho en todos los videos hablo de iOS y dejo links de iOS por acá saludos a KaiJoker hola Timonstick ¿qué se siente haber llegado tan lejos después de tantos esfuerzos y estar cada vez más cerca al millón? pues se siente interesante todavía no me la creo pero pues igual falta bastante para el millón digo que voy a llegar como en unos dos años al paso que voy pero se siente chido la verdad se siente bonito todo lo que he pasado por acá todos los que han estado conmigo pues es muy padre y pues se siente padre ¿no? por acá dice El Woken o Maufry no sé cómo se pronuncia el nombre ¿cuáles son los juegos en los que tuviste muchas expectativas y al final fue decepcionante? los últimos de GameLoft básicamente Modern Combat vs Gangster New Orleans Dead Rivals también se ve interesante pero después me aburrió los últimos juegos de GameLoft han sido como que muy chafas en mi opinión pero bueno yo sé que hay gente que es fan de GameLoft y se van a enojar pero pues igual no me han gustado mucho los últimos en especial Gangster New Orleans fue el que más esperaba y me decepcionó totalmente por acá dice Alan Jesús Espinoza ¿cómo fue tu primera vez desbloqueando un celular? ¿cómo fue tu primera compra online? ¿tienes alguna historia loca de la universidad? ¿alguna vez robaste algo? mi primera vez desbloqueando un celular fue rara porque casi lo robriqueo no prendía y me espanté y mi primera compra online también fue bastante de miedo porque hice una compra en envío gratis y tarda como un mes en llegar y yo me espanté porque pensé que me habían estafado y según tarda un mes pero me tardó dos meses en llegar el producto y yo me espanté bastante porque no me llegaba pero al final sí llegó y sentí un alivio enorme ¿tienes alguna historia de la universidad? pues varias, varias que luego posiblemente les cuente ¿dices no me robaste algo? este, sí cuando era niño me robé me llegué a robar luego así que dulces y cosas así de las tiendas chicles y cosas así a ver por acá dice Mane Gamer o Manuel Antonio si pudiera ser un personaje de un juego ¿cuál sería? aparte de los Dragon Ball yo creo que alguien de Pokémon un entrenador Pokémon estaría bastante padre dice Richard Richard Chávez ¿con qué has grabado la pantalla de tu dispositivo? espero salir saludos a Richard grabo con AZ screen recorder muy buena dice Héctor ¿cuántos años dura tu carrera? vale la pena vivo en México estás sin encontrar trabajo pues duró dura normalmente como 4 años más o menos 5 años yo me tardé un poco más porque me atrasé pero vale la pena pues sí y es fácil encontrar trabajo pues depende del estado en Querétaro es más fácil en Monterrey pero sí, sí es más o menos fácil y por acá mi Seldy si te pregunta ¿me amas? jaja na bro la verdad ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces? pues creo que a mí me gusta conocer personas nuevas suscriptores que luego en las partidas o en los directos me dicen cosas como de que no, que me encantan tus videos o me ayudas a a estar más feliz o cosas así me pone muy contento eso y el hecho de que pues conoces gente nueva el hecho de poder convivir con muchas personas que les gusta lo mismo que a ti o sea los mismos juegos o que les gusta el anime cosas así es muy padre poder como que encontrar gente con los mismos pues gustos y también obviamente lo más padre de todo es ver cómo se hace una comunidad muy padre entre ustedes juegan y los memes y todo eso es lo que más me encanta por eso siempre me la vivo en Twitter platicando y viendo memes y demás porque es lo más chido del mundo y por acá Marco Díaz pregunta ¿arías un juego para móvil? la neta sí me gustaría bastante un juego así como de peleas o no sé de mundo abierto que dispares poderes y explote todo como Dragon Ball pero tipo como una mezcla entre GTA y Dragon Ball sería mi juego ideal si es que pudiese hacer uno para móviles estaría increíble y pues nada gente por mi parte creo que sea todo por este video terminé un poquito afónico con estas preguntas fueron bastantes pero quiero que me comenten si quieren que continuemos con la sección puedo seguir haciéndola con las preguntas que faltaron porque fueron muchísimas y puedo hacer todavía más si quieren que continuemos con la sección pues ya saben dejen su like y no olviden seguirme en Twitter porque es donde estoy agarrando las preguntas y pues ya saben dejen su like comenten si quieren que continuemos comenten la duración si les gustó la duración de este video quieren que dure menos que dure más ya saben todo esto lo estoy tratando de pues mejorar por ustedes para ver como les parece el formato y pues nada ahora si nos vemos en un siguiente video si no hasta el final comenten parangaricutiremikwaro si yo sé que mucha gente va a sacar de onda cuando ven esa palabra pero quiero saber quién vio todo el video completo ya saben y nos vemos en un siguiente video se cuidan un abrazo gigante y bye y